1. Ucrania insta a un cambio estratégico ante el uso de misiles de largo alcance. Mariya Yonova, miembro del Parlamento ucraniano y parte del Comité de Asuntos Exteriores, subrayó en una entrevista con la BBC Radio 4 que los misiles de largo alcance no son una solución mágica para lograr la victoria frente a Rusia. Según Yonova, aunque la autorización para utilizar estas armas es bienvenida, no basta para enfrentar los desafíos actuales. «Necesitamos un escudo aéreo sobre Ucrania, más entrenamiento, más instructores militares occidentales en territorio ucraniano y sanciones secundarias más fuertes», afirmó. La parlamentaria destacó que la unidad entre los aliados occidentales es crucial frente a un enemigo común. También hizo un llamado a que los líderes internacionales actúen con mayor valentía y creatividad, ya que cada retraso significa más pérdidas humanas para Ucrania. Esta declaración refleja una creciente frustración entre los funcionarios ucranianos, que sienten que el apoyo occidental, aunque significativo, no está logrando detener la maquinaria bélica rusa de manera efectiva. Doce Francia y la UE evalúan permitir ataques dentro de Rusia. El apoyo internacional a Ucrania sigue creciendo y países como Francia han indicado que podrían permitir el uso de armas suministradas para atacar objetivos militares dentro de Rusia. Jean-Noël Barrot, representante francés, declaró que esta decisión se justificaría únicamente si se utilizan contrapuntos de origen de ataques hacia Ucrania. Por su parte, Josep Borrell, jefe de política exterior de la UE, expresó su esperanza de que los Estados miembros lleguen a un consenso sobre el tema. «Ucrania debería tener la capacidad no solo de detener las flechas, sino también de golpear a los arqueros», afirmó Borrell antes de una reunión de ministros en Bruselas. La declaración de Borrell ha generado un debate intenso en Europa, donde algunos países temen que esta decisión pueda escalar el conflicto a un nivel más peligroso. Estados Unidos, un giro en la política de misiles de largo alcance. El presidente Joe Biden autorizó recientemente el uso de misiles Atakms por parte de Ucrania, permitiendo ataques dentro del territorio ruso. Estos misiles tienen un alcance de hasta 300 kilómetros y pueden golpear objetivos estratégicos, incluyendo bases militares y centros logísticos. Este cambio en la política estadounidense ha sido calificado como un punto de inflexión en el apoyo militar a Ucrania, pero también ha provocado reacciones negativas en Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que la implicación de armas occidentales para atacar territorio ruso podría interpretarse como una intervención directa de la OTAN en el conflicto. Mientras tanto, Zelensky, presidente de Ucrania, insinuó que los resultados de esta nueva autorización serán evidentes en el campo de batalla. Hoy se habla mucho de los permisos que hemos recibido. Pero los ataques no se realizan con palabras, los misiles hablarán por sí mismos, comentó. Este movimiento también ha sido interpretado como un intento de contrarrestar la creciente presencia de tropas norcoreanas en la región. 4. Corea del Norte intensifica su apoyo a Rusia En un desarrollo preocupante, Corea del Norte ha enviado hasta 10,000 tropas para apoyar a las fuerzas rusas en Ucrania, con la posibilidad de incrementar esta cifra en los próximos meses. Durante una conferencia militar, Kim Jong-un instó a su ejército a prepararse para un conflicto a gran escala, acusando a Estados Unidos y sus aliados de crear tensiones en la península coreana. Fuentes internacionales sugieren que el despliegue norcoreano en Ucrania podría alcanzar los 100,000 soldados, lo que representaría un cambio significativo en la dinámica del conflicto. Analistas advierten que esta colaboración militar podría profundizar la crisis humanitaria y prolongar el enfrentamiento. 5. Crisis energética y devastación en Ucrania La infraestructura energética de Ucrania sigue siendo uno de los principales objetivos de los ataques rusos. En las últimas semanas, las fuerzas rusas han llevado a cabo ataques masivos con drones y misiles, dejando a gran parte del país sin electricidad. En particular, Odessa y otras regiones se enfrentan cortes de energía que podrían extenderse durante todo el invierno. En Sami, un ataque reciente dejó 11 muertos, incluidos dos niños, y más de 80 heridos. Las autoridades locales han descrito el ataque como una tragedia inhumana que refleja la brutalidad del conflicto. Además, las fuerzas ucranianas informaron haber derribado 8 de los 11 drogóns lanzados por Rusia en las últimas 24 horas, pero los daños materiales y las pérdidas humanas siguen siendo significativos. 6. Reacciones internacionales Más apoyo militar o contención El conflicto ha generado respuestas diversas en la comunidad internacional. Reino Unido Líderes de la oposición piden al gobierno británico que permita a Ucrania el uso de los misiles Storm Shadow para atacar dentro de Rusia. Según el secretario de Defensa en la Sombra, James Carlitsch, esta medida sería una respuesta proporcional a la escalada rusa. Países Bajos El ministro de Exteriores, Kaspar Weltkamp, calificó la decisión estadounidense como una respuesta adecuada a la intervención de Corea del Norte en el conflicto. Alemania El canciller Olaf Scholz defendió su reciente conversación telefónica con Putin, pero reconoció que el líder ruso no mostró disposición para cambiar su postura sobre la guerra. Boletín especial Últimas actualizaciones sobre el conflicto en Ucrania 1. Ucrania insta a un cambio estratégico ante el uso de misiles de largo alcance. Marija Yonova, miembro del Parlamento ucraniano y parte del Comité de Asuntos Exteriores, subrayó en una entrevista con la BBC Radio 4 que los misiles de largo alcance no son una solución mágica para lograr la victoria frente a Rusia. Según Yonova, aunque la autorización para utilizar estas armas es bienvenida, no basta para enfrentar los desafíos actuales. Necesitamos un escudo aéreo sobre Ucrania, más entrenamiento, más instructores militares occidentales en territorio ucraniano y sanciones secundarias más fuertes, afirmó. La parlamentaria destacó que la unidad entre los aliados occidentales es crucial frente a un enemigo común. También hizo un llamado a que los líderes internacionales actúen con mayor valentía y creatividad, ya que cada retraso significa más pérdidas humanas para Ucrania. Esta declaración refleja una creciente frustración entre los funcionarios ucranianos, que sienten que el apoyo occidental, aunque significativo, no está logrando detener la maquinaria bélica rusa de manera efectiva. Doce Francia y la UE evalúan permitir ataques dentro de Rusia. El apoyo internacional a Ucrania sigue creciendo, y países como Francia han indicado que podrían permitir el uso de armas suministradas para atacar objetivos militares dentro de Rusia. Jean-Noel Barrot, representante francés, declaró que esta decisión se justificaría únicamente si se utilizan contra puntos de origen de ataques hacia Ucrania. Por su parte, Josep Borrell, jefe de política exterior de la UE, expresó su esperanza de que los Estados miembros lleguen a un consenso sobre el tema. Ucrania debería tener la capacidad no solo de detener las flechas, sino también de golpear a los arqueros, afirmó Borrell antes de una reunión de ministros en Bruselas. La declaración de Borrell ha generado un debate intenso en Europa, donde algunos países temen que esta decisión pueda escalar el conflicto a un nivel más peligroso. Tres Estados Unidos, un giro en la política de misiles de largo alcance. El presidente Joe Biden autorizó recientemente el uso de misiles ATAKMS por parte de Ucrania, permitiendo ataques dentro del territorio ruso. Estos misiles tienen un alcance de hasta 300 kilómetros y pueden golpear objetivos estratégicos, incluyendo bases militares y centros logísticos. Este cambio en la política estadounidense ha sido calificado como un punto de inflexión en el apoyo militar a Ucrania, pero también ha provocado reacciones negativas en Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que la implicación de armas occidentales para atacar territorio ruso podría interpretarse como una intervención directa de la OTAN en el conflicto. Mientras tanto, Zelensky, presidente de Ucrania, insinuó que los resultados de esta nueva autorización serán evidentes en el campo de batalla. Hoy se habla mucho de los permisos que hemos recibido. Conclusión, el futuro incierto de la guerra. A medida que el conflicto entra en su segundo invierno, las decisiones tomadas por los líderes internacionales serán cruciales para determinar el curso de la guerra. La unidad y el apoyo estratégico serán esenciales para garantizar no solo la defensa de Ucrania, sino también la estabilidad de Europa y el orden internacional. El boletín continuará proporcionando actualizaciones sobre el conflicto y su impacto en la comunidad global. Música Música